Ya muchachos, entonces vamos a hacer un mini repaso de todo lo que hemos visto de funciones. Voy a estar atento al chat por si tienen alguna duda o por si acaso. Lo que vimos la semana pasada fue la función inversa. Este es un ejercicio de lo de la semana pasada que dice, sea la siguiente función bi-activa, obtenga su función inversa además de su dominio y su recorrido. Tengo la función f de x es igual a 4x más 3. Yo les expliqué la semana pasada y también está en el video que yo les mandé por webclass a todos, por mensaje interno. El video tutorial que hizo la profe Paola explicando también esto. ¿Qué es lo que se hace? 4x más 3 se deja igual y el f de x se cambia por una letra y. Siguiente paso es dejar la x sola, así que el 3 que está sumando pasa restando. Y finalmente, 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Hasta ahí, creo que no hay mayor problema. El siguiente paso es nuevamente cambiar las letras. La x pasa a llamarse función inversa de x y la y pasa a llamarse x. Y esto de acá es la función inversa. De esto, para sacar el dominio y el recorrido de esta función, para sacar el dominio me fijo en la letra x. Es una fracción. ¿Existe algún valor que no pueda tomar la x? ¿Existe alguna restricción? Recordemos que yo les mencionaba que en las fracciones, la restricción siempre es en la parte de abajo. Benjamín Cárnica, próxima vez que rayes, porque está con nombre, te paso a sala de espera y no te dejo entrar. Así que Benjamín, omítete la opción de rayar. Ya, les decía que para saber el dominio, lo podía hacer por el chat. Se agradece, pero no. Y aún así, debo admitir que está malo, estimado Benjamín. ¿Por qué? Porque en una fracción, a mí lo que me importa es la parte de abajo. La parte de arriba puede ser cualquier valor. En la parte de abajo, es un 4. No está la x, así que puedo tomar cualquier valor. Su dominio son todos los reales. Porque, vuelvo a insistir, no hay una condición. En cambio, para ver el recorrido, está la suerte que es una función inversa. Me fijo en la función original. Que sería en este caso, el 4x más 3. ¿Hay alguna condición, algún valor que no pueda tomar la x? En este caso, no. La x puede tomar cualquier valor. Por eso, su recorrido, son todos los reales. ¿Alguien lo entendió hasta acá? Exceptuando los que entraron un poquito más tarde. Ya. Acá tenemos un segundo ejemplo, que puede ser un poco más complicado. Tengo la función g de x igual a x más 4 partido x menos 5. Les mencionaba que para convertir esto en una función inversa, el g de x, no te preocupes, vea. El g de x se transforma en una y. Y tengo que dejar la x sola. Aquí lo que me molesta es el x menos 5. El x menos 5 que está dividiendo, pasa multiplicando la letra y. Este ahí va a multiplicar a todo lo que está en el paréntesis. Es decir, va a multiplicar al 5 y va a multiplicar a la x. Y me queda y de x menos y igual 5 más 4. Lo único que hice fue multiplicar y por x, y por menos 5. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejar todas las x para un lado, todos los que no tengan x para el otro. El 5y que está restando, pasa al otro lado sumando. Esta x que está solita, que está sumando, sumando porque no tiene un menos. Pasa al otro lado restando. Entonces me queda en el lado izquierdo, yx menos x. Y en el lado derecho, 4 más 5y. Lo que tengo en común acá es la letra x. Así que voy a factorizar por x. Coloco la x y pienso, x por cuánto me da xy por la letra y. Menos x por cuánto me da x, por 1. Y el lado derecho queda exactamente igual. Finalmente, como tengo que dejar la x sola, este y menos 1, que está al lado izquierdo multiplicando, pasa dividiendo. Por eso me queda en la parte de abajo. Y para terminar, cambio las letras. La x pasa a ser función inversa de g. Y las y pasa a ser x. Y así, sé que es la función inversa. ¿Alguna duda? Aprovechen porque sé que esto es lo más complicado que puede encontrarse dentro de la función inversa. Especialmente porque tiene harta álgebra que a ustedes les cuesta a veces. No, entonces pasamos a lo siguiente. Para sacar el dominio, les decía que me fijo en la x. ¿Hay algún valor que no pueda tomar la x? Como es una fracción, inmediatamente me fijo en la parte de abajo. En la parte de abajo no puede ser 0. ¿Cuándo me va a dar 0? Cuando el x valga 1. Porque me queda 1 menos 1, 0. Entonces, el dominio va a nacer cualquier número, siempre y cuando no sea el 1. En cambio, para el recorrido, en este caso puntual, como es una función inversa, me fijo en la función original, que está acá. Y veo justamente, como es una fracción, la parte de arriba me da lo mismo a quien me interesa la parte de abajo. ¿Cuándo la parte de abajo va a ser 0? Cuando el x valga 5. Por lo tanto, su recorrido son todos los reales menos el número 5. Vuelvo a preguntar. Si tienen duda, aprovechen de hablar en el chat que estoy leyendo. Sí, el resultado puede ser negativo, puede ser decimal, puede ser una fracción. Lo que me interesa es que la parte de abajo de la fracción no me dé 0. Y ese número que me va a dar 0 lo saco. Como dice acá. Todos los reales menos el 5. O acá, todos los reales menos el 1. Así que sí, puede ser negativo tranquilamente. Pasamos entonces. Esto también ustedes supuestamente lo manejan. Que son las funciones compuestas. Tengo la función f, tengo la función g, tengo la función p. Acá dice, p o g de x. Es decir, para la función compuesta, siempre lean de derecha a izquierda. Es decir, que la función g va a estar dentro de la función p. Este x más 1 va a reemplazar entonces a esa x. Y aquí me queda. En vez de colocar la x, coloqué el valor de la función g. Oh, acá hay un error. Se corrige al tiro. La función p solamente era eso. Ahí está. Como la función p es 5x. Y la función g va dentro de la función p. En vez de colocar la x, colocaba el x más 1. Que acá está. Y ese 5 sigue estando y va a multiplicar todo lo que está dentro. 5 por x, 5x. 5 por 1, 5. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Por ejemplo acá. La función f de p de x. Como les decía, de derecha a izquierda. La función p va a estar dentro de la función f. Es decir, en vez de colocar el f, que es 2x más 2. Esa x se va a cambiar por el valor de la p, que es 5x. Y ahora resuelvo. 2 por 5x me da 10x. Y este 2, como no hay ningún otro número, lo dejo ahí. Más 2. ¿Alguna duda con la función compuesta? Recuerden que también tiene la opción de levantar la mano si tienen alguna duda. Su silencio hace... Ya, muy bien Benja. No entendiste el segundo. Este de acá, cierto, f de p. Se supone que yo les decía que va de derecha a izquierda. Significa que lo que está en p va a estar dentro de la f. La p es 5x. Ese 5x va a estar... Reemplazarse con la x que está en la f. Entonces, en vez de colocar la x, coloco el valor de p, que es 5x. Y ahora resuelvo lo que pueda resolver. 2 por 5x, 10x. Y el más 2, como no hay ningún otro número, queda exactamente igual. Recuerden que, por lo menos la función compuesta, lo que más fácil de entender es como si tienen la estupidez que vi el otro día. Un completo y un sushi. Entonces, acá si digo completo, sushi, es un sushi completo. Si los venden por si acaso, los venden acá, por lo menos cerca mío. Si no me quedo con Bellavista, los venden. Sí, también venden sushi pleto, pero también venden pleto sushi. Todo va a depender cómo esté escrito en la función. Vamos a repasar entonces la otra cosa que también se les va a preguntar en la prueba. Determinar si las siguientes funciones que van de los reales a los reales son inyectivas, epiyectivas o biyectivas. En la guía dice que para ver que una función es inyectiva, yo tengo que trazar una recta paralela al eje X y ver si corta en más de un punto. Quería ver, todavía no sé cuándo es la prueba porque me tienen que a mí dar el calendario de la fecha. Sé que tiene que hacer o la próxima semana o la subsiguiente, pero a mí todavía la fecha oficial no me la han dado. Les decía, una recta paralela al eje X. Primer ejemplo, tracé una recta paralela. Fíjense que me corta en un solo punto. Si me corta en un punto, entonces no inyectica, sino inyectiva. En cambio, en el segundo ejemplo, fíjense que la recta paralela al eje X me corta en dos puntos. Uno, dos. Si me corta en más de un punto, ya no es inyectiva. En cambio, la función 3 también me corta en un único punto. Por eso también es inyectiva. Luego, para ver si es epinyectiva, me fijo en las condiciones que me dieron. ¿Qué condiciones? Que va de los reales a los reales. ¿Qué significa que vaya de los reales a los reales? Significa, en este caso puntual, que su gráfica tiene que estar tomando todos los valores del eje Y. Si hay valores del eje Y que no tome, ya no es epinyectiva. Por ejemplo, la primera función. Esta recta sigue creciendo hacia arriba, sigue creciendo hacia abajo. Es decir, toma todos los valores del eje Y. Por lo tanto, es epinyectiva. En cambio, la segunda, toma solo los valores hacia arriba, no hacia abajo del eje Y. Por lo tanto, tampoco es epinyectiva. Y la tercera, toma los valores hacia arriba, pero no toma los valores hacia abajo. Por lo tanto, no es epinyectiva. Entonces, sabemos que es inyectiva o epinyectiva. Para saber qué es, si es biyectiva, tiene que ser inyectiva y epinyectiva. Por lo tanto, la primera pasa a ser biyectiva. La segunda, no es nada, no es ni inyectiva, ni epinyectiva. Por lo tanto, tampoco es biyectiva. Y la última, solo es biyectiva. Perdón, inyectiva. La flechita que yo puse, estimado Garnica, es para que entienda, en este caso puntual, como va para los reales, es que tiene que tomar todos los valores, hacia arriba y hacia abajo. Si acá me hubiera dado los reales positivos, incluyendo el cero, significa que la rayita iría solo hacia arriba. Y en ese caso, en ese ejemplo puntual, si acá fueran los reales positivos, incluyendo el cero, esta de acá sería biyectiva. Pero esta no sería biyectiva. ¿Por qué? Porque bajo esta condición, que son los reales positivos, incluyendo el cero, debiese tomar solo los valores hacia arriba. Lo lamento en la raya, pero es lo que se puede. Pero en cambio, acá como toma hacia arriba y hacia abajo, no cumple la condición. Vuelvo a insistir, en el ejemplo que estoy rayando yo, es que sean los reales positivos, incluyendo el cero. Es decir, solo la parte de arriba. Pero este de acá, como toma arriba y abajo, ya no cumple la condición. Los voy a desmutear, que sea para que se puedan hablar ustedes. Así que aprovechen de hacerme todas las dudas, consultas que quieran.